El tío que está, estamos esperando, digo, a tu tío. Allá va, ¿quién sabe dónde cabrón? ¿Mi panda? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Por qué no se fue por allá? Ábrelo para que se vea toda la... A ver, yo soy una mejor. No, tienes que subirlo. Sí, yo tengo que no lo moviera, que no me voy a ir a tomar. ¿Pero qué le vas a tomar? Tienes que subirlo. Así, apenas. Ya. Pero yo digo para que se vea el panorama. Ah. Para que se vea el panorama. Míralo. No, pues, si ábrelo y ciérralo. Mira, no pasa. Mira, chiquillo, no le da miedo. Hijo. Ay, no, qué nervioso. Hombre. Prefiero verlo en la cámara que haya... Ya, píjate. ¿Qué frío? Nosotros acá temblando. Ay, no. Ay, chiquillo. Ya, chiquillo. Ya. Qué bueno. Me va a tomar una foto. Ah, no, 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 no. You know. Y mi hermano. ¿Está mejos que están? No, pues. Uy, Dios. Me la llamo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!